Saludos squad, mi nombre es Emanuel y hoy vamos a estar haciendo la reseña de Babylon que es la película más reciente del director Damon Chazelle en Llegar a Sinai. Así que esto es una producción que yo había estado esperando, estaba entre mis películas más esperadas de este año y pues si ya habrán visto el thumbnail en YouTube y es que me escuchan en Spotify pues tal vez no tienen ese oportunidad pero lo que quiero decir es que realmente pues no me gustó Babylon. Vamos a entrar un poquito con lo que vienen siendo los detalles técnicos para entonces pues darle mi opinión. Así que esta película es escrita y dirigida por Damon Chazelle. Nuevamente tenemos a Tom Cross editando la película ya que al igual que Justin Hurwitz son dos personas que han trabajado bastante con Damon Chazelle a través de los años y en específico en La La La. Así que de verdad que en cuanto a lo que viene siendo la película como tal pues no me gustó y vamos a abordar un poco, vamos a abordar el por qué sin entrar en spoiler. Sin detalles pero no en spoiler. Así que pues si por un lado la historia que nos están contando que para aquellos que no sepan de qué se trata Babylon es una película que narra o data los eventos de un grupo de vamos a decir artistas que entre el 1920 al 1930 más o menos que es cuando ocurre el cambio de cine silente o sea cine sin sonido a cine con sonido. Pues nos presentan como que nos presentan como que dice el levantamiento de esos artistas durante la época silente y lo que ocurre una vez ocurre la transición en el cine. Así que por ese lado la película pues sí cumple con esa parte pero uno de mis grandes issues con esta película es que es demasiado de largo. La película tiene una duración de tres horas y aproximadamente como doce minutos. Para mí realmente pienso que hacer esta película con tanta duración puede en algún momento sacar a la persona de lo que está viendo porque el issue aquí mayormente es que no es que dure tanto. Es que hay muchas oportunidades desaprovechadas en esas tres horas por querer enfocarte en ciertos puntos que yo considero que son más bien cosas no tan relevantes a la historia principal pues nos perdemos un poco de lo que sí queremos saber. Otra de las cosas que no me gusta dentro de la película es y por si no lo había dicho la película es de contenido F para adultos porque la película entre sus clasificaciones retiene un alto contenido sexual y pues realmente siento que hay muchas escenas con este tipo de contenido que para mí no aportan a la trama de una forma directa. Me explico si una que otra escena indican el estilo de vida que están llevando estos artistas pero no necesariamente aportan a la trama principal otra de ellas. Así que es más bien como que pues tenemos los chavos tenemos la oportunidad de hacerlo vamos allá y para mí eso como que no me llamo mucho la atención. También está el otro issue mío y es que para mí hay muchas de las actuaciones que no me gustaron. O sea y son buenos actores pero siento que no vi el mejor trabajo de ellos en esta película. Por ejemplo en los protagonistas tenemos a Brad Pitt y Brad Pitt es Brad Pitt en todas las películas. Olvídate en el personaje que tú lo veas ese es Brad Pitt y eso no lo disfruto con nadie a punto. También está Margot Robbie que es una de las protagonistas de la película y aunque a mí me encanta Margot Robbie es súper chula, ella es bien dinámica cuando está en escena. En esta película vi demasiados momentos donde es casi casi como si estuvieras viendo a Harley Quinn y me explico. A ella le pasó lo mismo que le ha pasado a Jim Carrey y a muchos otros actores que se meten tanto en un personaje que luego tú ves ese personaje en otras películas como pasa con Ryan Reynolds. Pero sí con Margot Robbie vi muchos momentos que no estaba viendo el personaje que ella estaba haciendo de Nellie Delaroy sino más bien estaba viendo a Harley Quinn. También tenemos por ahí a Diego Calva que él hace de Manny Torres y desde ese punto de vista este es uno de mis personajes favoritos en la película porque es quien realmente yo puedo disfrutar lo que está haciendo, lo que le está sucediendo, algo que me interesa porque es dentro de los personajes que lo presentan para mí el más interesante y el más que me puede llamar la atención. Fuera de eso tenemos también por ahí otros personajes que son en menor escala pero siguen siendo buenos como el de Sidney Palmer que de verdad me gustó mucho la interpretación del actor y tiene una escena muy importante dentro de la película que es una escena desgarradora pero siento que es de las escenas que eran necesarias dentro de la temática para poder contar la trama. Pero hay otro personaje que no me gustó y es el de Tobey Maguire dentro de la cinta hace un personaje que no sale mucho en pantalla, no sale mucho en escena pero tiene un cierto impacto en la trama principal. Sin embargo no me gustó sin embargo no me gustó sin embargo sin embargo no me gustó su interpretación del personaje, es un poquito como me sentí un poquito como que awkward como que realmente no la pude disfrutar. También quiero resaltar a Jean Smart que ella hace un personaje que me gustó porque tiene una escena con Brad Pitt, ella hace básicamente como una crítica del cine, su rol tiene una escena como le digo con Brad Pitt muy muy interesante en la narrativa que se va desarrollando en esa escena, es espectacular. Para mí de todas las películas considero que se está en el top 3 para mí, es una conversación sumamente interesante pero realmente la película como tal pues fuera de eso pues tiene una que otra actuación así regular y eso pero no hay nada como que me vuele la cabeza. Si en términos cinematográficos la película lo logra hacer, para mí la cinematografía de Babelon es impresionante, estaba hablando con un amigo de que la película tiene un poco de La La Land pero también tiene un poco de Walk of Road Street, aunque no es una película de Damien Chazelle, si podemos ver la inspiración de Scorsese y Chazelle en esta cinta. También hay dos tracks dentro de la música que me recordaron de primera instancia a La La Land que fue uno de los trabajos anteriores del director, pero más allá de eso creo que esta película se podría haber contado un espacio de dos horas y media, de acaso dos horas y cuartos dependiendo de cuánto quisieras aprovechar el espacio para contar la historia, porque volvemos, hay algunas escenas que yo siento que no eran tan necesarias o podían haber sido un poco más cortos. Desde ese punto de vista, pues es una de mis mayores críticas por la película. Realmente como les digo, la música fue de las cosas que más me gustó de la película, les gusta el jazz, les gusta toda la historia del cine, verla raw as it is, verla así como fue evolucionando, está bello el proceso. Pero siento que no aprovecharon muy bien el espacio que tenían. Vamos a hablar un poquito del final y no quiero caer en spoilers, voy a cuidarme mucho de eso, no spoilers en esta parte. Pero a mí el final como que me dejó un sabor agridulso. El final para mí se sintió como esta, vamos a decir, momento donde yo podía haberlo terminado, según yo, unos minutos antes, pero se ven en todo un viaje que para mí como que se instale de la temática que nos están contando y se va más allá de lo que debería contar y termina con un estruendo de música, de símbolo y de redoble y toda la cuestión. Y mucha de la película se siente como eso, como sonido, como ruido, como ruido y eso es lo que no me gustó de esta película. A mí sí me encantó, Red Blash está entre mis películas favoritas de todos los tiempos porque soy baterista y admiro mucho cómo grabaron esa película. Y La La Land, aunque tengo mis issues, también está entre mis musicales favoritas. Vamos a irnos entonces con lo que viene siendo la puntuación, así que para mí La Land es un 5 de 10. Realmente es una película que me hizo bien difícil de ver. No creo que la vaya a revisitar por ahora. Y fuera de eso, pues realmente siento que tiene la probabilidad de convertirse en un podcast porque tiene muy buenas escenas, pero no hay suficientes escenas en la película como para yo poder decir que esta película me encantó o me gustó. Así que nada, si les gustó esta reseña dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos esperemos en otra reseña de Movistar. ¡Wooop! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!